hola que tal los saludos les habla angelo rico y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube experium markets en esta oportunidad quiero comentar con ustedes uno de los libros que más ha impactado mi vida existen algunos libros que son puramente de inspiración como por ejemplo las biografías existen otros libros que son de motivación son el tipo de libros que te llenan la vida de motivos positivos para seguir adelante y para seguir persiguiendo tus sueños y para continuar intentando lograr tus metas ese tipo de libros me encantan porque te mantienen en movimiento pero existen otro tipo de libros que se refieren más a la praxis se refieren más o hacen una mayor referencia a aquellas cosas concretas que si tú las pones en práctica definitivamente harán que los resultados para ti sean inevitables de que ocurran uno de estos libros que me parece genial que me parece fantástico es el libro los siete hábitos de la gente altamente efectiva escrito por steven covey creo que para todos aquellos que entendemos que la riqueza se trata no solamente de tener sino que la riqueza se trata antes de ser esta parte del ser incluye entre otro montón de cosas que nosotros nos convirtamos en el tipo de personas que son altamente productivas que nos convirtamos en el tipo de personas que es capaz de sacar el mayor partido o el mayor provecho de sus horas de trabajo de sus horas de estudio todo el tiempo que dedicamos a nuestros proyectos creo que este libro es genial este libro ha tenido un gran impacto en mi vida es el tipo de libros que permiten que en mi caso pasara de hacer dos o tres cosas de manera muy dispersa o mejor aún que pasara de hacer 15 o 20 cosas de manera muy dispersa a enfocarme en las tres o en las cuatro cosas que podríamos denominar como nuestra roca que una vez que nos enfocamos en ella y logramos moldear a nuestra roca y sobrepasar a nuestra roca definitivamente después de esto es que se logran los resultados pero los resultados más potentes entonces por favor espero que presten mucha atención este libro es muy recomendado y creo que a continuación voy a resaltar los aspectos más importantes de los siete hábitos de la gente altamente efectiva mayores niveles de ingreso están íntimamente correlacionados con elevados niveles de productividad y productividad hace referencia a hacer más con menos o hacer o a lograr más con lo mismo y en este sentido antes de comenzar con el libro decir que todos tenemos las mismas 24 horas pero no todo el mundo utiliza esas 24 horas de la misma forma o con la misma productividad si quieres mejorar los ingresos tendrás que hacer caso de lo que dicen los siete hábitos de la gente altamente efectiva y comienzo con el primer hábito mencionado en el libro y que se denomina el hábito de la proactividad este hábito dice steven covey dentro del libro nos faculta para responder de acuerdo con nuestros principios y nuestros valores en esencia es lo que nos hace o nos caracteriza como seres humanos y nos permite afirmar que somos los arquitectos de nuestro propio destino en esencia lo que nos dice el hábito de la proactividad es que no importa aquello que te ocurre o aquello que te pasa lo que verdaderamente importa es como reaccionas ante lo que pasa algunas personas se les presenta una determinada dificultad o un determinado problema y ellas utilizan ese problema para convertirse en víctimas o para ahogarse en un vaso de agua otras personas por el contrario se topan con el mismo problema se topan con la misma dificultad y convierten a ese problema y a esa dificultad en una oportunidad una oportunidad para hacer negocios por ejemplo una oportunidad para invertir o una oportunidad para convertirse en alguien más sabio no importa lo que te pasa lo que verdaderamente importa es lo que haces con lo que te pasa el segundo hábito de la gente altamente efectiva es que ellas entienden que tienen que comenzar con un fin en su mente y cuando hablamos de un fin nos estamos refiriendo a un objetivo a una meta o algo que es importante para ti es marcarte un fin en tu mente es decir esto es lo que hace posible que nuestra vida tenga razón de ser esto es lo que le da sentido a nuestra vida y lo que le da un norte a nuestras acciones pues la creación de una visión de lo que queremos lograr permite que nuestras acciones estén dirigidas a lo que verdaderamente es significativo en nuestras vidas piensa en lo siguiente si por ejemplo tú estás en los ángeles y quieres ir a nueva york definitivamente que es lo primero que tú harías revisar un mapa si vas a ir en auto o si vas a ir en autobús para saber cuáles son las carreteras o las autopistas que te llevarán hasta nueva york cuando tú te pones un objetivo cuando te marcas un norte ya sabes cuál es cuál es tu dirección y a continuación lo que tienes que saber elegir es cuál es la ruta más corta o la ruta más productiva que te llevará hacia ese destino muy diferente sería si estás en los ángeles en california y tú no sabes para dónde vas qué carretera vas a tomar cuál autopista por dónde vas a cruzar cuáles son las indicaciones que vas a seguir cuánto te vas a tardar cuando no tenemos dirección nos convertimos como en aquellos barcos que no despliegan las velas y que por lo tanto terminan estrellándose contra las rocas o terminan en ninguna parte o terminan en un sitio donde no querían estar el tercer hábito es poner primero lo primero este hábito nos permite liberarnos de la tiranía del urgente para dedicar tiempo a las actividades que en verdad dan sentido a nuestras vidas es la disciplina de llevar a cabo lo importante lo cual nos permite convertir en realidad la visión que forjamos en el hábito 2 es comenzar con un fin en nuestra mente observen que cuando yo digo comenzar teniendo un fin en nuestra mente estamos hablando de nuestra roca que es aquello que es importante para nosotros las personas ricas se dedican a lo importante las personas pobres se pasan toda la vida apagando incendios se pasan toda la vida ocupadas con lo urgente lo urgente es comer lo urgente es calmar la sed lo urgente es comprar ropa pero nunca dedican un tiempo significativo a lo importante que es lo importante como me convierto en alguien más inteligente en alguien más productivo en alguien más sabio en alguien más proactivo como hago para mejorar mi actitud como hago para llevar hasta el siguiente nivel mis estándares llevar hasta el siguiente nivel mis habilidades como hago para desarrollar mi potencial tenemos que definir qué es lo importante para nosotros y darles el verdadero sentido o la verdadera importancia que tienen en nuestras vidas y sólo proponer otro ejemplo muchas personas se dedican a luchar por lo que es importante para otros que pueden ser sus padres sus primos sus tíos su familia sus amigos o su pareja y nunca dedican tiempo a lo que es verdaderamente importante para ellos y vamos ahora con un cuarto hábito que es pensar en ganar ganar este hábito nos permite desarrollar una mentalidad de abundancia material pero también de una abundancia espiritual donde se busca un equilibrio en toda situación en la que nos tenemos que relacionar con otras personas pero en la que buscamos que ambas partes salgan ganadoras o lo más beneficiadas posibles las personas que cuando están haciendo negocios o que cuando están en el trabajo o que cuando están en cualquier tipo de relación incluso familiar o personal solamente buscan su beneficio propio al final terminan por realizar las acciones equivocadas al final el egoísmo los lleva a buscar atajos e incluso los lleva a cometer algún delito incluso sin irnos tan al extremo de los delitos los induce a cometer los pecadillos que la mayoría de la gente comete que es actuar por ejemplo de manera poco ética no ser los mismos cuando nadie los está viendo y solamente aparentar que hacen lo que tienen que hacer cuando los están observando este tipo de personas realmente lo único que llegan a tener son vidas mediocres nunca se llegan a ganar verdaderamente la confianza de los demás porque la primera que se les da la espalda ellos abusan de esa confianza y por lo tanto nunca logran los resultados siempre es posible hacer negocios en los que se puede ganar ganar nunca hagamos algo que potencialmente puede dañar a otras personas nunca hagamos algo pensando o sabiendo que le estamos pasando por encima a otros que estamos perjudicando a otros si para que nosotros ganamos dinero tenemos que perjudicar a otros deberíamos no hacerlo porque existe la ley del karma y en algún momento eso que le estamos haciendo ese año que estamos haciendo a otras personas seguramente se nos devolverá pero se nos devolverá por el triple el quinto hábito es comprender primero y luego ser comprendido primero tienes que escuchar primero tienes que intentar ponerte en los zapatos en la situación de la otra persona es la esencia del respeto a los demás la necesidad que tenemos de ser entendidos es uno de los sentimientos más intensos de todos los seres humanos este hábito es la clave de las relaciones humanas efectivas y posibilita llegar a acuerdos del tipo ganar ganar de los que hablamos en el cuarto hábito primero debes entender a la persona que tienes enfrente primero tienes que escuchar de hecho esto lo he leído en otro libro que se llama cómo ganar amigos e influir sobre las personas nada apreciamos más los seres humanos que cuando la persona que tenemos enfrente nos escucha que cuando la persona que tenemos enfrente nos presta atención muestra interés por lo que le estamos diciendo o por lo que les estamos explicando esto aumenta nuestra autoestima por lo tanto si nosotros nos convertimos en el tipo de persona que es capaz de escuchar de ponerse en los zapatos en la situación de la otra persona que prefiere primero intentar comprender al otro antes de intentar ser comprendido tendrás muchísimos amigos y serás capaz de forjar relaciones de mucha calidad y de largo plazo y segundo serás el tipo de persona en la que para los demás será fácil confiar solamente para situaciones personales sino también para situaciones de proyectos y de negocios comprende primero al que tienes enfrente el sexto hábito es sinergizar sinergizar hace referencia al resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad la síntesis de ideas diferentes produce ideas mejores y superiores a las ideas individuales el logro del trabajo en equipo y la innovación son el resultado de este hábito se pueden lograr muchas más cosas trabajando en equipo de lo que podrías lograr trabajar trabajando tú solo se pueden lograr muchas más cosas cuando te pones en piloto automático a través de este equipo cuando te conviertes en su líder cuando te conviertes en su mentor pero ten en cuenta que cuando conformas equipos lo que estás conformando no es un comité de aplausos o un sitio en el cual todo el mundo tiene que estar de acuerdo contigo tienes que estar dispuesto a escuchar ideas divergentes y a esto hace referencia a la sinergia en la diversidad se pueden encontrar cosas interesantísimas si solamente buscas personas en tu equipo que tienen palmaditas en la espalda seguramente mal ya vamos y el séptimo hábito es afilar la sierra este es interesantísimo se explica como el hábito de usar la capacidad que tenemos para renovarnos física mental y espiritualmente es lo que nos permite establecer un equilibrio entre todas las dimensiones de nuestro ser a fin de ser efectivos en los diferentes papeles o léase roles que desempeñamos en nuestras vidas afilar la sierra hace referencia a todo lo que tenemos que mejorar en los aspectos claves de nuestra vida que es nuestra parte emocional afectiva y también en la parte mental y de nuestra inteligencia de nuestra sabiduría pero también hace referencia a la parte física tenemos que cultivar nuestro cuerpo eso aumentará nuestra autoestima por lo tanto reforzará nuestra mentalidad pero también reforzará nuestro espíritu debemos afilar la sierra en la parte espiritual debemos afilar la sierra de nuestra mente y la sierra de nuestro físico este equilibrio de fuerzas será lo único que nos permitirá convertirnos en el tipo de seres humanos que somos capaces de lograr todo lo que nos propone de ser felices y de transformar el mundo que nos rodea y por lo tanto de convertirnos en un ejemplo positivo para los demás les recomiendo muchísimo este libro las siete leyes espirituales del éxito lo que dice fue un gran resumen porque es un libro que contiene mucho detalle utiliza tus ratos libres para leértelo y léetelo vuélvetelo a leer este libro me lo he repetido por lo menos cuatro veces porque es interesantísimo y recuerda nunca pases al siguiente libro sin antes haber puesto en práctica por lo menos una de las herramientas del libro que acabas de leer despido muchas gracias por tu atención en este momento estamos intentando relanzar nuestro canal de youtube experium markets si nuestro contenido te parece de valor recuerda dejarnos un pulgar arriba compartir este contenido en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho comenta debajo en los comentarios cuáles son los temas acerca de los cuales te gustaría que habláramos les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de experium markets hasta pronto